Cuando iniciamos la sesión de osteopatía deportiva, siempre volvemos a revalorar todo lo que desde el primer día que llevo. Tenemos una pierna completamente más corta, a día de hoy ya tiene bastante desregulada, con las plantillas va a mejorar un montón más. Buscamos sobre todo la movilidad de la rodilla, vemos que ya ha llegado con un rango, ya una movilidad perfecta para empezar a trabajar con balón. Y llevamos ahora siete semanas, son seis, siete, pues de siete semanas haber conseguido esta movilidad es fundamental. El trabajo de Cristian, tanto por lo colaborador que es él como por el equipo multidisciplinar que tenemos, ha sido de los mejores trabajos que hemos hecho en la clínica. Muy importante la labor del preparador físico, trabajando en gimnasio, en arena, en playa, en piscina. Y bueno, pues la verdad es que es un muy buen profesional y sobre todo la colaboración de él ha sido fundamental para adoptar los movimientos que duelen. En situación donde el deportista está bastante deprimido, no tiene movilidad, cree que no va a seguir jugando. Y bueno, siete semanas hemos hecho trabajo de cualquier otro protocolo dentro del deportista de diez semanas. ¡Suscríbete al canal!